Muy buenas heraldos de Galactus, bienvenidos a una comparación, bueno a comparación no, una... Podríamos hacer una comparación porque tengo aquí el coleccionable, ¿cómo le llamaba el nuevo Marvel coleccionable este? Es que de verdad, no soy lobe, pero bueno, que no tiene sentido compararlo. Bueno, que tengo aquí el dinastía de M, ¿vale? Que os lo voy a enseñar. Además tengo uno con golpe, este ha venido, ha venido hostiao, ha venido ahí, pegando cabezazos. Así que como hay que devolverlo, pues lo podemos hacer sufrir a este tomo. Bueno, yo espero cuando devuelva esto que no intente colárselo a nadie, porque no sé. Semar, esperamos que no. Bien, vamos a ver la edición. Comentar ahí, puede comentar, ya hemos hablado mucho, pero bueno, mientras os lo enseño pues os digo cuatro cosas. Deciros que el nuevo coleccionable, bueno que esto lo podéis comprar en galatuscomic.com, la web del canal, o el canal de la web, la web del canal, la tienda, en Galatuscomic. Si ves los vídeos, si eres, has sido visualizador, 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 compré en galatuscomic. Cago en la leche. Bueno, vamos a ver la edición, ¿vale? Además la subo 4K total para que podáis disfrutar y ver esta edición. No sufráis si cruje o deja de crujir, porque da igual, esto hay que devolverlo. Yo diría incluso que tirarlo a la basura. Bueno, eso no lo va a tirar, ¿eh? Que es una pena, por cierto, pero bueno, quiero decir, al precio que tienen los cómics, bueno, míralo. A esto me refiero, ¿vale? Creo que se verá bien en el vídeo, que es una pena, pero al precio que están los cómics, esto no se puede vender. Esto no se puede, esto tú no puedes pagar 66 euros, bueno, el descuento se queda en menos. Pero tú no puedes pagar 63 euros por esto así, ¿sabes? Quiero decir, esto, bueno, pues lo tienen que eliminar, que es una pena, pues claro que es una pena que tengan que destruir un cómic. Y ojo, que algunos me dicen, vende lo más barato. Sí, hombre, yo no voy a perder dinero, que perdón dinero ellos. Joder, que bastante, bastante poco ganan movilador. Bueno, yo, como dinero, poco, bueno, que no gano dinero. Como para encima vender las cosas más baratas, que aparte es ilegal, ¿eh? Por cierto. Bueno, va. Dinar CDM, precioso, ¿eh? La verdad que esto es impresionante. O sea, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Y otra cosa os digo, vamos a ver qué orden lo tienen. Otra cosa os digo, ¿vale? Yo me leo los cómics, que hay gente que está, estáis texmikis con cómo se leen los cómics. Yo me los leo así. Yo cuando empiezo a leer un cómic, yo empiezo a leer, yo los leo así. Así se leo un cómic, ¿vale? Aquí vemos todo lo que contiene el cómic. Y a esta primera parte, o sea, primero va Dinastía de M. Bien. Aquí está. Luego está Spiderman Dinastía de M. Que la parte de Spiderman no está mal. Está bastante interesante. No os la voy a desvelar, pero hay una parte muy importante que hace. Y bueno, luego... Está bastante interesante. La parte de Spiderman a mí sí me gusta. La de los cuatro fantásticos. Que aún así tampoco influye mucho en el evento, ¿vale? Para mí había... O hay tallis mejor. Creo que han dicho que iban a sacar como otra parte. O se ha dejado como entender. No sé si van a sacar o no. No lo tengo claro. Pero bueno, oye. Que sin más. Tampoco haría falta. Bueno, Spiderman a los cuatro fantásticos. Tenemos el de la pantera negra, que esta es una chiquitín. Tenemos Lobezno, Iron Man y Capitán América. Bueno. Pues nada. Pues esto es lo que tenemos. Para mí había tallis muy guapos, ¿eh? Que todavía se pueden coger en rústicas. De segunda mano nuevos no están. Había partes muy guapas. Fue un evento muy grande. Bueno, pues aquí está Dinastía de M. Vean los primeros números. Quiero tener un poco de cuidado. No quiero haceros muchos spoilers. Porque este evento para mí... A ver, si nunca lo has leído, es bastante impactante. ¿Vale? Si lo has leído, es bastante impactante. Aunque se suele leer con Vengadores, pero bueno. Esta es la parte de Spiderman. A ver, quiero decir. A mí me gustó. No sé si es buena o es mala. Pero a mí en su día me gustó bastante. Fue de las que más me gustó. Hay una que no me acuerdo cómo se llama. Que tiene una especie de... Era como Pacific Rim. Esa parte para mí es la mejor. No sé por qué, pero para esa parte también es la mejor. Voy a ir con la de Spiderman. Bien, no quiero hacer spoilers. Venga, esta es la de... Esta es la de... Ahí sale el mageneto. Estos, 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 estos. Vamos a buscar al principio. Aquí sale. Va a estar los dos cuatro fantásticos. Los dos cuatro fantásticos. Claro, no les veo. Ha estado el tordum. Lógico. Los cuatro fantásticos. Bueno, más o menos quiero que veáis Wolverine. Creo que veáis el dibujo, ¿no? Un poquito el dibujo. Vale, y vemos cómo se comporta el tomo. Que también es importante. Cómo se comporta el tomo. Mira, este no sé si es del que os digo yo. Este robot no sé si tiene algo que ver. A ver, porque yo la de los cuatro fantásticos ni me acuerdo. A ver. Bueno, no sé ni si la tengo en Rustica por ahí. La de los cuatro fantásticos. Porque hay muchas que no las tengo. Bien. Pues puede tener algo que ver estos con el... Yo en el tío no me acuerdo. No, bueno, no. No, pues esta es la de Iron Man. Esta será la grapa de Iron Man. Lo dibujo bien. Dibujo bien. Esta será la de Capitán América. ¿No? Ah, mira, han metido el T-Pulse. T-Pulse. Pero esto, T-Pulse número 10. T-Pulse número 10. Es que Pulse es otro evento, ¿vale? Que este lo tenéis. Creo que salía un must-have. Si no recuerdo mal. No me acuerdo muy bien, ¿eh? Ah, vale. Aquí no lo he visto. Capitán América no he visto este. Vale, T-Pulse número 10. Sí, sí. Vale, esto es un evento también. Este evento estaba muy guapo, ¿eh? Estaba muy guapo. Por la parte de ese callón será... La recuerdo con mucho cariño. Y aquí están los... La tira de... No sé si esto fue lo que salió en periódicos. Sí, creo que sí. Yo lo tengo por ahí. No sé dónde lo tengo. Creo que fue este. No me hagas mucho caso. Pero era un periódico real. O sea, bueno, real. Evidentemente era un periódico de mentiras, ¿no? Pero era un periódico. Tú lo abrías y era un periódico enorme. Sí, sí, un euro. Sí, es este. Es este. Pues no sé si se paga un euro. Pues pagaría un euro. No me acuerdo el que valdría. No sé, valdría un euro. Y era un periódico. Eran unas plazas de periódico, pero súper grandes, ¿eh? O sea, digo que era DIN A3 por lo menos. Venía doblado. Pero era un DIN A3. Y estaba bastante chulo. Y portaditas... Punta paga. La punta paga, la punta paga, la punta paga. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Si tu pregunta es, ¿esto merece la pena? Para mí sí. Para mí, sí. Pero es que ya no quiero gastar dinero. Bueno, pues tienes el Marvel Mashup, que no sé, 15 euros. 15-18, no recuerdo el precio. Y luego tienes el nuevo coleccionable, que vale 9 euros. Más luego el descuento. 8,50, 8,60. Pero si tú quieres una edición de lujo, con extras, con tallins, pues tu volumen es este. Personalmente, yo como mutantero, aparte de quedarme este, lo prefiero. Te lo he explicado en el vídeo que puedes ver en Java Comic sobre el nuevo coleccionable de Parini. Solo opiniones personales. La historia merece la pena. La historia de Dinastía M merece la pena. Los tallins, como te digo, unos mejores, otros peores. Bueno, tampoco mi memoria no es muy buena. No recuerdo a todo. Tengo una muy mala memoria. Pero, bueno, algunos los recuerdo con más cariño, otros con menos. Este caso de Spider-Man, como os he dicho, está muy bien. Yo hubiera incluido los spin-off, o los tallins, mejor dicho. Hubiera incluido los tallins mutantes, porque creo que sería lo suyo. Sería lo suyo, por ejemplo, ver a Quixilver. Yo no sé por qué la metió aquel de Quixilver. Que era muy buena, buenísimo. Era buenísimo. No recuerdo el nombre del tallin, pero era muy bueno. Más creo que eran tres numeritos. O sea, te entra, te entra. Pero, bueno, decisiones editoriales que ni entiendo, ni comprendo, ni, oye, que esto está hecho así, está hecho así. Pues, bueno, lo dicho, para mí merece la pena. Para ti, pues, tú verás. Tú verás, tú decides. Pero esto es una pasa. Esto, esto es, esto es maravilloso, bro. Esto es, esto es una locura. Así que, bueno, ya veis, ¿eh? Ya veis que ha aguantado bastante bien el abrirlo. No se ha, no se ha estropeado. O sea, vamos, que, que el aguante que tiene esto es bueno. El aguante es bueno. Así que, mira, así que, a ver. No, no, mira, que aguanta, ¿eh? Aguanta, aguanta, aguanta. O sea, que esto pesa, ¿eh? Esto pesa. Bueno, está bien, está bien poder hacer pruebas con cómics. Alguno está sufriendo, ¿eh? Alguno está dando un pampurrio. Está sufriendo. No, no, aguanta. No, no, esto aguanta. Pero no os preocupéis porque esto... Si estoy todo aquí, no sé si era una cosa de todos. El encolado aquí. Pero esto es algo muy habitual, ¿eh? Que este, o sea, esto no es que esté mal encolado. Simplemente que, como sobra un cacho, lo tengo que poner un cachito de más para que pueda abrirse y cerrarse bien, porque a veces queda así. Eso no es un mal encolado. Eso no es un fallo de edición. Eso es algo normal, ¿vale? Aquí ya ves que está bien, que está más ajustado. Y aquí no está tan ajustado, ¿vale? Que no está tan ajustado porque ya os digo, el pegamento aquí... Pues el pegamento tendría que estar ahí, con el pegamento así. ¿Vale? Pero vamos, que no es que esté mal encolado y esto aguanta. O sea, no... Imaginais que ahora se rompe. Que no hay mayor problema, ¿vale? El tomo perfecto. Ni se ha... Ni se ha mutado, macho. Ni se ha mutado. Lo voy a tirar por el balcón, ¿eh? O sea, que bueno, edición bien, papel bien. Precio... Bueno, precio no es tanto, ¿eh? 66 euros. Para todo lo que conlleva y lo que están sacando ahora, no me resulta caro. Así, viéndolo y diciéndolo, 63 se queda cuando después se lo equivoco. No me parece tan caro. Barato no es, ojo. Es que dices que es barato. No, 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 no. Que barato no es, pero tampoco me suena, ¿no? Tampoco me hace sonar a... Guau, qué caro es. No sé, no me hace sonar. Bueno, por lo dicho. Está aquí, que lo compréis en alatuscomic.com, que os dejéis de leches. Y nos vemos, como siempre, en el próximo... Mi Dios. ¡Suscríbete al canal!